Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Has escuchado alguna vez la frase que dice Vive con lo mínimo o vive debajo de tus posibilidades? En inglés sería, living below your means. Bueno, quédate unos minutos y aquí te voy a contar qué es lo que quiere decir. Bueno, pues vivir debajo de tus posibilidades quiere decir que vivas con la menor cantidad de dinero. Eso sí, sin sacrificar comida, vestidos, sin sacrificar el pago de tu renta o el pago de tu casa y por supuesto los gastos que implica vivir en tu casa, como la luz, el agua, el teléfono, etc. ¿Sabes? La tendencia de la mayoría de las personas es que a medida que incrementa su ingreso también incrementan sus gastos y esto se debe a nuestras emociones, a nuestro comportamiento porque cuando empezamos a recibir más ingreso pensamos que nos merecemos una mejor vida y puede ser cierto en la mayoría de las veces. Las estadísticas demuestran que cerca del 60% de las personas, por lo menos aquí en los Estados Unidos viven de cheque a cheque, esto es, por ejemplo, si reciben su cheque ya sea semanal, quincenal o mensualmente en cuanto les llega lo gastan y no sobra dinero para nada. Pero déjame decirte que vale la pena vivir debajo de tus posibilidades, cuando vives debajo de tus posibilidades tienes una mejor vida, cuando vives debajo de tus posibilidades, perdón, te permite ahorrar un poco de dinero o mucho dinero, cuando vives debajo de tus posibilidades te permite también invertir, cuando vives debajo de tus posibilidades te permite también donar o ayudar a organizaciones, ayudar a tu iglesia, etcétera, etcétera. Cuando vives por debajo de tus posibilidades entonces te permite como te dije tener una mejor vida, una vida más tranquila porque por ejemplo si de repente pierdes tu trabajo o de repente el sueldo de tu trabajo disminuye no tienes unos gastos exorbitantes que cubrir y de esa manera el estrés no se apodera de ti. Así que ya sabes, vive debajo de tus posibilidades, de verdad que vale la pena vivir debajo de tus posibilidades. No quieras presumirle a tus amigos, a ellos no les interesa si tú estás estresado o no, a ellos no les interesa nada. Así que ya sabes, vive debajo de tus posibilidades, vive con la menor cantidad de dinero posible, siempre, siempre, siempre considerablemente viviendo con menos dinero del que ganas.